Ya llevo un rato amándome, tengo que bailar contigo hoy Que tu mirada ya estaba llamándome, cuesta y ve el camino que yo voy Tú, eres el mañazo y el etal, me voy arrancando y me voy armando el plan Solo por el salo se aceleran tu sol Muy bien, ya, ya me estoy gustando cuando en lo normal Todos entendidos van pidiendo paz, estoy quieto o malo, se animo un apuro Si, quiero respirar tu cuello despacito, dejo que te vea procesado el oído Para que te acuerdes y no estés conmigo Despacito, dejo que es un grande beso despacito